El monstruo de Frankenstein ha sido siempre representado como una criatura monstruosa y fea. Pero ¿qué pasaría si en realidad en la novela de Mary Shelley la criatura fuera un tipo guapo, un tipo atractivo? En este vídeo os hablamos de lo monstruoso, de la estructura protagonista-antagonista, de cómo molaba Mary Shelley y de si la novela es feminista o todo lo contrario. Bienvenidos a Comete la Sopa Kafka. Hoy hablamos sobre la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, una novela que Mary Shelley publicó en 1818 y que a nuestro parecer está de rabiosa actualidad. Rabiosa, rabiosa. Es un relato con mil matices que nos habla de la creación y de la responsabilidad de eso que hemos creado, que nos habla de la ciencia y de las consecuencias éticas de ese progreso de la ciencia, y bueno, nos parece que hoy en día, cuando se está hablando tanto de la inteligencia artificial, de la manipulación genética y de tantas otras cosas, nos parecía interesante como echar la vista atrás, 200 años atrás, y releer esa novela de Mary Shelley a ver si encontramos algo que nos resuene y que nos ayude. Inteligencia artificial. Todo el día. En nuestro día a día, que si tal. Un genoma, un genoma para ti, un genoma para mí. El monstruo de Frankenstein es un icono pop actualmente, y la imagen que ha generado ese icono pop no tiene en realidad mucho que ver con el monstruo de Frankenstein de la novela de Mary Shelley, madre mía. Por eso no sabemos si es guapo o es feo o es qué. En realidad, la imagen que tenemos del monstruo de Frankenstein, de la criatura, viene de la adaptación cinematográfica de 1931 en la que Boris Karloff interpretaba a Frankenstein. Es ese Frankenstein con los dos tornillos en el cuello, esa frente ancha, ese... Bueno, frente ancha no, frente como... Como un cine. Como un cine de mascope. Esa película no es solo la que crea esa imagen pop de ese monstruo de Frankenstein, sino que también hay un montón de otros clichés, como el ayudante jorobado de Víctor Frankenstein. Y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eso del rayo, y todas esas cosas de la electricidad, eso apenas está dicho en la novela, ¿no? Sí. Y sienta las bases para que nosotros, cuando ahora leamos la novela de Mary Shelley, no podamos quitarnos de la cabeza al monstruo de Boris Karloff. Nosotros vemos lo de los dos tornillos aquí. Pero aunque la imagen pop de Frankenstein viene de esa película de 1931, ahora mismo es que está en las tazas, está en los disfraces, está en los sombreros, ¿no? Está hasta en los memes. Y lo que nos preguntamos justamente es eso. ¿Era el monstruo de Frankenstein tan feo, como lo pintan esos iconos del cine del siglo XX? ¿O en realidad Mary Shelley creó al monstruo de Frankenstein como un ser que, bueno, pues igual podría ser hasta guapo. Algo más parecido a ese galán que casi parece como un padre de familia, tan lleno de ternura ahí del jovencito Frankenstein, que es todo menos feo. Bueno, es feo. Es feo porque tiene esa frente así hasta la espalda, que es buenísimo, sí. O el personaje de Herman, de la serie de los monstruos, también no tan feo. O bueno, ya por irnos al otro extremo, la película de Joe Frankenstein, en la que parece guapísimo el actor y ya es que no haga de villano, es que ya hace de superhéroe, es como que le ha dado la vuelta totalmente... Y tiene abdominales. Es verdad. ¿Has visto Joe Frankenstein? Sí, vale. En realidad no sabemos si el monstruo de Frankenstein era guapo o feo, porque Mary Shelley, cuando escribió su novela, dejó traslucir muy poquitos elementos de la fisonomía de este personaje, de esta criatura. Fijaos un pequeño párrafo como describe al monstruo de Frankenstein. Temblé y se me paralizó el corazón cuando levanté la mirada y vi al demonio junto a la ventana, iluminado por la luz de la luna. Una mueca espantosa le retorcía los labios mientras me miraba vigilándome. En realidad, si os fijáis, ha puesto aquí el reflejo de la luna para parecer que no se veía muy bien qué. Y solo nos habla de una mueca espantosa, que puede ser la que podamos tener cualquiera cuando nos pisan en el autobús o algo. En realidad lo que está haciendo aquí Mary Shelley es utilizando el efecto de la visibilidad. Ese elemento que tantas veces hemos hablado en los textos, por ejemplo, en este vídeo que hicimos del Palacio del Hielo, pero lo usa en el sentido contrario. No darnos visibilidad para que los lectores podamos imaginar esas escenas que están ocurriendo en la novela, sino justamente quitándole visibilidad para que no podamos imaginárnosla, para que no sepamos cómo es ese monstruo y por tanto, nos muramos de miedo. Bueno, nos muramos entonces, porque hoy no se muere nadie en eso ya. Pero entonces, cuando la novela salió a primeros del XIX, los lectores se morían de miedo. De hecho, en la edición de 1818, la palabra monstruo solo aparece tres veces. Ya has contado. En realidad, la visión de la criatura como un monstruo torpe y tonto no viene tanto de la novela de Mary Shelley en la que lee libros y es un personaje medio erudito. Bueno, habla estupendamente bien y aprende rapidísimo. Sino que viene otra vez de la adaptación cinematográfica de Boris Karloff, bueno, en el que Boris Karloff interpreta al monstruo. Y es que incluso, aunque aparezca la palabra monstruo, monster, algunas veces, pocas veces, en la edición original de 1818, quizá esa palabra monstruo, monstruosidad, no se esté refiriendo del todo. Mary Shelley no quiera reflejarnos con esto como algo estético, como el que el monstruo fuera feo, desagradable físicamente. Quizá Mary Shelley quería reflejar más esa cosa de la otredad, de la diferencia, de la transgresión. Si nos vamos al decenario de la Real Academia, la primera acepción de monstruo es contrario al orden de la naturaleza. Y sabéis que Frankenstein, el modelo prometeo, es de la época romántica. Es la única vez que mencionamos a la RAE como una fuente de conocimiento. RAE, RAE. Para los románticos, algo contrario al orden de la naturaleza era como pegarse con un puñal en el pecho. Los románticos le reconocían a la naturaleza toda su majestuosidad, la belleza, la fuerza, el misterio. Y algo que fuera concebido en contra de ese orden de la naturaleza podía ser imaginado como algo monstruoso. O sea que, en realidad, el monstruo de Frankenstein puede ser monstruoso en el sentido romántico de la palabra y no en el sentido estético. ¿Tú crees que ha quedado claro? De puta madre. Quizás Shelley, cuando hable de lo monstruoso en su novela, no se refiera tanto a la criatura, sino a su creador, a Víctor Frankenstein. Si atendemos al argumento de la novela, Víctor es mucho más monstruoso que la criatura. De hecho, el conflicto de Víctor, que es el protagonista, es que quiere matar, destruir a ese monstruo. Un conflicto es cuando ese protagonista tiene un deseo y hay algo que le impide conseguirlo, una barrera. Era feo, Víctor. Feísimo. En el caso de Víctor Frankenstein, su deseo es que no exista el monstruo de Frankenstein. Es que la criatura muera, es matar a la criatura. Este conflicto en el que la barrera de Víctor, en realidad, es la criatura, es la típica estructura de un protagonista y de un antagonista. La hemos visto mil veces, por ejemplo, en Luke Skywalker y Darth Vader en la Guerra de las Galaxias o en Superman y Lex Luthor. Hay un paralelismo interesante entre Víctor Frankenstein, el científico que crea la criatura, y su criatura misma. Víctor Frankenstein crea a su criatura desafiando a los dioses. De algún modo, la criatura es el error de Víctor Frankenstein. Es eso que representa a su arrogancia. O sea, es su sombra. Es esa parte de sí mismo que Víctor odia, de algún modo. Si lo pensamos, Víctor Frankenstein y el monstruo son las dos caras de la misma moneda. Es lo que luego, muy poco después, Robert Louis Stevenson haría con su Doctor Jack y Mr. High, que es poner dos personajes antagónicos, la luz y la sombra, en la misma persona. Frankenstein o el moderno Prometeo es lo mismo, pero con esa luz y esa sombra separada en dos personajes, una creador de la otra. Ahí tienes la lata por si quieres echar una suscripción en cada clank. Plom. Volviendo a la novela de Frankenstein, y enganchando un poco con lo que acaba de contar Emilia del antagonista y del protagonista, lo que ocurre entre Víctor y su criatura es que el primero quiere deshacerse continuamente del segundo. Primero ignorándola, como diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, se ha escapado, ah, problema de cada quien, ¿no? Y se olvida de ella. Y cuando ya no puede olvidarse de ella, porque el error, la sombra suya se le presenta en casa, hola, buenas, que he venido porque soy tu hijo, entonces lo que quiere es matarlo. Y por otro lado, la criatura, claro, como esa parte oscura que existe y que uno no se puede desaparazar de ella, pues todo el rato se hace presente, y todo el rato se presenta ante su criado como diciéndole, eh, que estoy aquí, que me has creado, ¿no? Y bueno, pues no vamos a desvelaros el final, pero claramente una de las cosas que nos dice la novela es que esconder, tratar de apartar esa parte oscura que tenemos todos, es de las mejores soluciones, y desde luego tiene un final bastante funesto, como en la novela. Esta estructura de protagonista-antagonista está reforzada en los distintos volúmenes que separan la novela. Hay un primer libro dedicado al protagonista, a Víctor Frankenstein. En ese libro se nos cuenta, pues, ese hombre dedicado al conocimiento científico que intenta crear vida. El segundo volumen está dedicado a la criatura. Es todo ese volumen en el que el monstruo de Frankenstein nos cuenta todos sus avatares desde que Víctor le abandona hasta que vuelve a reencontrarse con él. Y en el tercer volumen es como una lucha entre protagonista y antagonista que en realidad está presente en toda la novela. No me sale. ¿Qué sale? Repítelo todo otra vez. No, otra vez no lo piensas repetir. Repítelo todo otra vez de principio. No. ¿En serio? No, de principio no he echado esto. Es muy interesante cómo Mary Shelley engancha estas tres partes de la novela. Las engancha a través de puntos de giro. Las deja, cuando uno acaba la primera parte, la deja en alto, como pasa con los episodios de las series. Volviendo al tema de si la criatura es fea o es guapa o es monstruosa o no lo es, tenemos mucha suerte, como dice Emilia, de que el segundo volumen de la novela está contado desde el punto de vista del propio monstruo. Y en esa parte nos damos cuenta de que la criatura no se siente para nada monstruosa, no se siente fea. Al contrario, su deseo, lo que ella quiere, la criatura, es formar parte de esa sociedad. Entrar en comunicación con esa pequeña cabañita donde hay una familia ahí comiendo y que están ahí el calor del hogar y demás. Y solamente se siente monstruoso, solamente se siente feo al compararse con los demás. O más concretamente, al verse mirado a través de los demás. Y es ahí cuando, claro, se ve rechazado y toma esa respuesta violenta que lleva al desenlace de la novela. El monstruo de Frankenstein es feo también porque está hecho de trozos. Y por tanto, en contra de la armonía de la naturaleza. Como os hemos hablado antes, para los románticos, entrar en contra de esa armonía de la naturaleza ya de por sí te hacía ser monstruoso. Pero quizá hoy, los lectores del siglo XXI, valoramos quizá más lo fragmentario, valoramos el pastiche y quizá podemos entender o ver una determinada hermosura en esa criatura hecha de pedazos cosidos por Viktor Frankenstein y que quizá se podría parecer más a una de esas construcciones de Frank Gehry que tenemos ahí como tal en alto. Hace poco sacamos una píldorita en la que hablamos de una novela muy fragmentada, como el monstruo de Frankenstein. Igual que el monstruo está hecho de trozos, también la novela, de alguna manera, está hecha de trozos. De alguna manera, porque tiene muchísima continuidad y es muy clásica, pero sí que tiene una estructura como de cajas chinas. Hay un relato dentro de un relato, dentro de un relato, dentro de un relato. La novela de Mary Shelley comienza con Walton, un tipo fundamental en la novela. Fundamental. Sin Walton no se entiende nada. Es un tipo que va por el polo norte, allí con el frío, con su barco. ¿Pero hemos hablado del argumento? ¿Hemos dicho cuál es el argumento? No. En ningún momento, ¿no? La novela comienza con las cartas que este Walton le escribe a su hermana. Podrías decir aquí mínimamente. ¿De qué va? Vale. Mínimamente, para luego decir, con este argumento... Después, entramos en los diarios que escribe este Walton, que también le va a enviar a su hermana, de alguna manera, o pretende enviarlos. No creo que nadie no lo sepa, pero... Bueno, pues hay gente que no lo sabe, ¿vale? Que no se ha leído Frankestein. En estos diarios hay un momento en el que dice, bueno, y ahora ya voy a dejar de escribir así y voy a transcribir lo que me está contando el señor Victor Frankestein con el que me he encontrado aquí en medio del hielo. Y entonces ahí es como que empieza el relato propiamente dicho de Victor Frankestein y de la novela. Esa historia que va de un científico que crea casi de la nada al monstruo y luego se desentiende de él y luego el monstruo viene a por él y huye y se pelea y hay muertos. Y después, en el segundo volumen, dentro del relato de Victor, toma la palabra la criatura, el monstruo de Frankestein, que nos cuenta todas sus movidas con la cabaña, con no sé qué y no sé cuántos. Entonces, fijaos, la que ha armado Shelley tiene el relato de la criatura dentro del relato de Victor Frankestein dentro del diario de Walton, dentro de las cartas de Walton a su hermana. Después Shelley va deshaciendo la estructura de cajas chinas y va saliéndose del relato de la criatura para volver al relato de Victor y al final volvemos a recuperar esas cartas diario de Walton. O sea, que es posible que la hermana de Walton no sea enterada de nada. No, a la hermana de Walton le llega la novela como a nosotros. Pero a trocitos. No, no, porque no podía mandar las cartas y estaba ahí en el Polo Norte. O sea, a ella lo que le llega es el libro. Es ese rollo de aquí te cuento la historia que me contó no sé quién. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué hacían tantas cosas de la caja chinas? No, esto es un poco... Ya lo hemos hablado en realidad, ¿vale? Es por verosimilitud. Y porque tenían mucho tiempo. Sí, porque tenían mucho tiempo. Ahora uno no empezaría así jamás la historia. Es que fijaos que el conflicto central de la novela, es decir, quiero cargarme al monstruo, no entra hasta el final del primer volumen. De la manera. No es que tuvieran mucho tiempo los escritores, tenían mucho tiempo los lectores. Sí, como siéntate que te voy a contar aquí con calma. Vale, hemos argumentado ya que el monstruoso no es la criatura. Hemos dicho que el monstruo es Víctor Frankenstein. Y nos queda una tercera opción por si acaso nos quedáis contentos que es ¿y si la monstruosa fuera Mary Shelley? Pero es Shelley. Shelley. Mary Shelley. Hay unos cuantos enganches muy interesantes entre Mary y su personaje, Víctor Frankenstein. Los dos de algún modo rompen con los límites al llevar a cabo su creación. En el caso de Víctor al crear el monstruo de Frankenstein y en el caso de Mary Shelley al escribir su novela. Víctor, el hombre, al dar a luz a una criatura de algún modo rompe el orden natural. Los hombres no dan a luz a las criaturas y por eso lo paga y lo paga muy caro. Pero es que también Mary Shelley, mujer, al escribir una novela al lado de estos... del Lord Byron, de su marido Pierce Shelley, también de algún modo está contraviniendo el orden social y también paga por ello. Como que los dos de algún modo han roto con lo que debían hacer. Se han puesto en contra los dioses y van a pagar por ello. Se ve muy... Hay varios detalles de esto que es muy interesante y que nos lleva a esa cosa, a esa lectura feminista o no, de Frankenstein sobre la que también se ha hablado mucho. Mary Shelley publicó tres veces Frankenstein o el moderno Prometeo. Se suele hablar de 1818 como la vez que se publicó, pero un año antes ya hizo una primera versión que no dio a luz del todo hasta que su marido no hizo las revisiones oportunas, lo cual tiene muchas narices. Pero es que luego en 1835, que eso son casi 20 años después, aún publicó Mary Shelley otra versión que al parecer es un poco más conservadora. Es como si no se diera permiso a sí misma de publicar un pedazo de novela como es Frankenstein. Fijaos lo que supone en ese momento que una mujer escriba una novela y tenga tanto éxito. Fijaos las palabras que aparecen en el prólogo de la publicación de toda su correspondencia conjunta que se hizo en 1945. Fijaos lo que dice el editor Frederick Jones. Dice en el prólogo una colección de este tamaño no puede justificarse por la calidad general de las cartas o por la importancia de Mary Shelley como escritora. Es por haber sido esposa de Percy Shelley por lo que despierta nuestro interés. Percy Shelley. Toquete las narices. Los personajes femeninos en Frankenstein son un poco que no tienen ningún valor. Es un poco misógena la novela. Es como si de algún modo estuviera protegiendo... Bueno, esto ya son... Todos los personajes son femeninos son víctimas, ¿no? Son víctimas no actúan se dejan actuar ¿verdad? Están ahí los hombres haciendo y deshaciendo. Bueno, al final ahora... Siglo XXI Siglo XXI No di cuarto de la noche de noche casi ya. La novela es guapa o es fea. A mí la verdad es que se me ha hecho un poco... Me ha aburrido un poco la novela. Es de esas novelas que uno no puede leer desde ahora, ¿no? De alguna manera tienes que colocarte en ese contexto social en ese contexto histórico para leerla. Te te ha hecho vieja. Sí. Se me hace un inicio muy, muy lento con el rollo de las cartas de Walton el diario Víctor para arriba Víctor para abajo El conflicto entra tardísimo al final del primer volumen a mí esa entrada toda esa introducción se me hace muy larga y se me hace muy pesada porque tampoco disfruto mucho del lenguaje de ese primer volumen se me hace un lenguaje muy alto muy engolado muy... Te funciona mejor la segunda decías Sí, sin embargo me funciona mucho mejor el segundo volumen en el que habla la criatura yo no sé si es porque Mary Shelley le ha puesto en ese segundo volumen una voz mucho más de criatura mucho más de monstruo porque se me hace mucho más moderna esa es la voz del monstruo comparada con la voz de con la voz de Víctor ninguna de las dos es especialmente maravillosa con el lenguaje pero tiene muchísima visibilidad la segunda volumen tiene mucha visibilidad con la cabaña mucha acción mucha movida A mí me gusta Frankenstein A mí me gusta Frankenstein A mí me gusta por todo lo que se ha escrito a partir de ello porque claro hoy pues el monstruo está ya muy visto pero tendríamos alguien el octavo pasajero si no hubiera habido Frankenstein pues igual Pues yo no me la leo y ya está Oye al final no hemos dicho si el monstruo era feo o guapo y me gusta también por esa cosa como candorosa que tiene el texto por esa cosa un tanto ingenua está hablándonos de un monstruo creado ahí recosido está hablándonos de cadáveres de asesinatos de cosas truculentas y así como muy trágicas y lo hace con mucho candor esta novela la llevamos a un club de lectura hace muchos años y había allí un club de lectura lo formaban casi todo personas mayores y cuando llegamos la novela y a todo el mundo le pareció estupendamente bien y le encantó y luego se me ocurrió que pusiéramos la película de Frankenstein la versión de Kennebrana que la verdad es que es un poco de casquería un poco de bueno espantados se quedaron todos espantados no podían se quedaron con mal cuerpo de verla sin embargo no lee la novela y está contando lo mismo con la misma fuerza pero sin necesidad de sacar el cuchillo ahí no sé me gusta esa ingenuidad me parece bonita bueno a mí también me ha gustado haberla leído pues de algo bueno pues de algo bueno si tenéis ganas de ver otros vídeos de Comete la Sopa podéis pinchar por aquí y si os interesa ver otros vídeos más de Comete la Sopa caca podéis pinchar chao chao si tiene como una cosa aquí como si fuera el de la bestia esa de Street Fighter si o de Alien la bestia Street Fighter en este verde si lo vi un poco de Alien lo como pasajero también si